Sagan, Sagan, si habrá cadabra, coge a los rivales y como Hulk los machaca. Sagan, Sagan, él nunca se cae y el primer picado es Greg Van Avermaet. Sagan, Sagan, hace diabluras, cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, Sagan, ha venido a destrozarte, Mayot Arcoiris es puro arte. Si ya partía, los iba a hacer papilla, ya se le veía en el Likigas. A él se la suda, es el puto jefe, cuando le preguntan por Ibra responde quién es ese. Clásicómano y Sprinter, le ven venir y se les abre el esfínter. El aficioná flipando y tú con la siesta, si va en una fuga le vigilan como Andrés Iniesta. Es pati corto y con pinta de globero, gorra y gafas encima del largo pelo. Acostumbrado a llegar, siguiendo al primero un segundo. Se mofa del planeta en su conjunto, tiene estilo y mucho muslo. Tiene pose y tiene trucos, tiene lo que ya querríamos todos. Si, vestido de verde tantos años en París, el cabrón es parecido a Brad Pitt. Sagan, Sagan, si habrá cadabra, coge a los rivales y como hul los machaca. Sagan, Sagan, él nunca se cae y el primer picado es Greg Van Avermaet. Sagan, Sagan, hace diabluras, cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, Sagan, ha venido a destrozarte, mañot arcoiris es puro arte. Un genio siempre es demente, ante quiato se durmió en Harelbeke. Un genio sufre demencia, cuando hace un descenso desafía la ciencia. Evita bordillos, sortea isletas, un dios en bicicleta mediante. Puto amo en primavera, puto amo, mira el tour de Flandes. Es un reclamo, tiene estilo para el anunciante, no tendrá estrategia, sufre de calambres. No digo en la vieja, pero que pruebe en Lampstel. Abre los brazos cuando cruza meta, le deben la disculpa por la moto en la vuelta. Y a Doquín le vieron el dorsal en Libby Hill y por supuesto no le hacen falta muchos compañeros. Y a su fin, un palmarés completo por sí mismo. Hoy gana Sagan, hoy gana el ciclismo. Sagan, Sagan, si habrá cadabra, coge a los rivales y como hul los machaca. Sagan, Sagan, él nunca se cae y el primer picado es Greg Van Avermaet. Sagan, Sagan, hace diabluras, cuando pisa el podio siempre se lo burla. Sagan, Sagan, ha venido a destrozarte Mayot arcoiris, es puro arte. Sagan, Sagan. Sagan, 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 Sagan. Sagan, 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 Sagan Gracias.